Buenas noches compañeros y compañeras maestras, vivimos tiempos que nunca imaginamos vivir. Como sociedad estamos transitando momentos de reflexión en lo personal y retos importantes como gremio sindical. Ante la contingencia sanitaria asumimos como dirigencia que lo más importante es la vida de las y los compañeros maestros. Hemos estado cerca de quienes han sufrido en carne propia los efectos de esta pandemia, acompañándolos no sólo con las pruebas lo que les permite tener una atención oportuna, sin estando a su lado en todo lo que podemos apoyar. A la par de esta pandemia surgen otras crisis que enfrentan los países, los estados, los ciudadanos del mundo entero. Crisis sociales, nuevas formas de entender las relaciones interpersonales, condiciones distintas de atender el quehacer educativo, en las cuales los maestros hemos ratificado nuestro compromiso social. Secuelas económicas que tienen efectos no deseables para nadie. Ante este escenario les digo, los pans que año con año se entregan a todos los maestros y maestras serán distribuidos cuando las condiciones sean propicias. Los festejos y conmemoraciones del día de la educadora, del día del niño, del día de las mamás maestras y del día del maestro se realizarán de igual manera en el momento que no represente el riesgo alguno. Garantizando lo que se ha destinado históricamente para estos efectos. El bono del día del maestro impactará esta primer quincena del mes de mayo con un ajuste nacional. Les comparto que hemos tenido comunicación permanente con el gobierno del estado, particularmente con las secretarías de educación y finanzas. En este sentido, anuncio que la próxima semana realizaremos la entrega formal del pliego petitorio que se había pospuesto por las condiciones sanitarias que vivimos, emanado del Consejo Estatal Ordinario del pasado mes de octubre, en el cual expondremos esta y todas las necesidades del Magisterio Estatal. Les saludo con afecto, agradezco su atención y espero que se encuentren bien de salud, al igual que sus seres queridos. Muchas gracias.